Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel, el color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te salmo y tu nombre se vuelve y quiebra Que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas por qué formas paredes de mí Y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti Sé que mañana, al despertar, me lo hallaré Aquí en la sala, y en su sitio habrá un vacío Y grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí, se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí, se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir